Bien, con mucha ilusión, la verdad que un club como Palestino que ha venido haciendo las cosas muy bien, cuando se me dio la oportunidad la pensé bastante, hasta el último, entre venir o no venir, pero era un lindo desafío, jugando también la posibilidad de estar en Copas Internacionales, así que muy contento por la decisión, espero que sea un gran año para nosotros y estar peleando los dos campeonatos. Conoce al cuerpo técnico que va a rival, o al menos a Pablo, que es el entrenador, ¿qué opinión te merece la llegada de él a Palestino y que vas a trabajar con él durante este año? El año 2021 que estuve con él, la verdad que fue muy bueno, nos fue muy bien con una clasificación a la Copa Libertadores, un cuerpo técnico que tiene una afinidad y una muy buena llegada con los jugadores y eso también te ayuda a tener esa confianza en los partidos, así que esperemos que sea una muy buena pretemporada para empezar de la mejor manera para el campeonato y también darle la confianza a ellos para que se vayan desenvolviendo. ¡Gracias!